Bésame, dame solo un beso Dame un solo beso tuyo, dejo a un lado el loco orgullo Que no deja que te acerques un poquito a mi Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca Y a mi vida vuelve loca, más no quiero que tú pienses que es por conseguir Que tu cumpla mis antojos y no mírame a los ojos Tu sabrecito me entiendo porque no es así Es porque de ti hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Bésame un beso, vamos dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Bésame, ¿a qué le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a qué le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos dame un beso Miren, dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame Ay, bésame Nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un ojo de ti Necesito un beso Ven y dame un beso No seas tan tímida nena Nada te va a pasar Bésame, ¿a qué le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a qué le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso Ven y dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Bésame, bésame Té, tío, haybésame Péan Péan Quéd Té Quéd 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 Quéd